Bueno, ya estamos con Margarita Stolviser, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, te lanzaste el jueves pasado ahí en un estadio con Sergio Massa y esto significa que ya están formando una fórmula electoral. Se habla, de hecho, el otro día acá lo comentamos en la mesa, de la candidatura a senador en la provincia de Buenos Aires, Massa Stolviser. ¿Ya hay una decisión tomada con eso? No, no hay una decisión tomada ni conversada, pero a nadie se le escapa que hace un año y medio que venimos trabajando juntos, hemos construido una relación de conocimiento y de confianza desde nuestras diversidades, porque venimos no solo de historias muy diferentes, sino de haber competido y haber confrontado muchas veces y creo que eso es lo que le da mayor valor a lo que estamos haciendo. Lo que planteamos el jueves fue la presentación de un proyecto económico de urgencia, y así le pusimos el nombre, mostramos equipos, porque esa es hoy la diferencia y el valor agregado que tiene este proyecto de un país que estamos presentando. Es más importante eso que podemos mostrar hoy que las candidaturas. Si vos me preguntas qué es lo que me gustaría, la verdad es que a mí, como a toda la gente de este espacio, le gustaría que Massa liderara hoy la competencia electoral por el potencial que Massa tiene, por supuesto, que Massa sea candidato a primer senador. Y a mí me parece que eso es, pero ahí te estoy hablando solo de lo que a mí me gustaría y a la mayoría de nosotros falta obviamente que Massa tome la decisión. Ahora, pero algunos dicen, bueno, vos ya has planteado que no querés renovar la banca como diputada, sos diputada. Me cuesta acompañar a Massa en ese sentido. Y esto lo hago como una demostración de que jugamos a ganador. Todo el mundo sabe que si yo fuera segunda, ese es un cargo que solamente se consigue ganando. Y la verdad es que no me interesa atornillarme en un asiento de una banca segura, como sería competir en diputados. Me entusiasma mucho más la idea de jugar a ganar una elección y entonces ir en un lugar que solo se consigue ganando. Por eso, ¿se podría definir la fórmula Massa-Margarita Stolbizer como candidato al Senado? Te estoy diciendo lo que a mí me gustaría, que falta por supuesto la definición de Massa. Es una apuesta fuerte en tu casa, bueno, en tu caso, por eso te digo, Massa me parece que en ese caso, bueno, si sale segundo entra un senador, digamos, sale primero entran dos senadores de la provincia de Guadalajara. Exactamente. La que tendría en ese caso ahí más riesgo y en todo caso, no sé, generosidad política, sería vos, digamos, si va la fórmula Massa-Stolbizer candidato a senador. Pero vos estarías dispuesta a hacer eso. Sí, 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 estaría dispuesta. Claro, claro que sí. Nos falta, por supuesto, conversar sobre esto, ver qué es lo que más conviene, porque ninguno de los dos está hoy en la búsqueda de una candidatura personal. Al contrario, los dos tenemos la voluntad de colaborar para que nuestro espacio tenga más chances de crecimiento. Bueno, y contame, ¿cómo te posicionás? Porque el gobierno ha salido muy fuerte, lo veías recién en el informe, asociar a Massa al kirchnerismo, es decir, son los dos partes del pasado, Massa ha formado durante algunos años parte del gobierno de Kirchner primero y de Cristina después, donde ocurrieron esos casos de corrupción que recién ahora está investigando la justicia. Mira, primero, hoy, si vos contás, el gobierno de Macri y el de María Eugenia Vidal tienen más ex kirchneristas adentro del gobierno que los que tienen Massa adentro de sus equipos. La segunda cuestión es que esta es una estrategia igual a la del kirchnerismo, que es cuando no tienen la posibilidad de defender lo propio, porque el gobierno está tapando también su propia inoperancia, y entonces van a la estrategia de la descalificación. Descalifican a Massa diciendo eso, como podrían decir cualquier otra cosa, Massa formó parte de un gobierno, como formaron parte muchos de los que están hoy en Cambiemos y son candidatos. Hay una persona, yo la nombro siempre porque para mí es una persona excelente, a quien aprecio mucho, que es Graciela Ocaña, fue varios años ministra de Cristina y hoy va a ser la candidata de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Entonces, haber pasado por el kirchnerismo no es si se quiere una mancha. Y después, a veces, en esta cosa del nuevo relato, que es la grieta donde todos buscan sus conveniencias electorales y, en definitiva, son demasiado parecidos. En muchas cosas, te marco una. El ministro de la Corte hoy, Horacio Rosati, fue ministro de Justicia de los kirchneristas. Gracias a la designación que Macri hace promoviendo al exministro de Kirchner a la Corte Suprema, terminamos con el fallo del 2x1. Y los kirchneristas se rasgan las vestiduras, hablando en contra del 2x1, que firma, entre otros, uno que fue ministro de Néstor. Ahora, vos sabés que también el PRO ha hecho circular en las redes, no solamente, obviamente, lo que veíamos en el informe, más en algunos actos, con De Vido o con Jaime o con otros personajes que hoy están muy sospechados de actos muy graves de corrupción durante el kirchnerismo, bueno, obviamente, con la propia Cristina, sino también, bueno, declaraciones tuyas fuertes, que en su momento criticabas tanto, vos has tenido una conducta en la última década, si se quiere, que no ha tenido variantes. Fuiste una dura crítica del kirchnerismo y, fundamentalmente, con las causas de corrupción. Bueno, críticas tuyas a Scioli, pero también a Massa, diciendo que era más o menos lo mismo. Sí, nunca dije que era corrupto. Entre otras cosas porque lo que nadie puede decir después del paso de Massa por el gobierno kirchnerista, hoy no tiene ni una sola investigación. La verdad es que no se quedó con un vuelto. Mientras que todos los demás sobre los que hoy están focalizadas las investigaciones judiciales, todos han dejado sus dedos puestos en algunos de los episodios de corrupción. Massa no, no es un dato menor. Que a tantos años, y además de Massa, es el responsable de que no hayan podido conseguir el sueño de la Cristina Eterna. Cuando Macri se guarda y Massa los enfrenta en la elección del 2013, Macri le pone a Massa, porque ahora lo descalifican a Massa, y en el 2013 fueron juntos. Y Massa puso a sus diputados en la lista de Massa. Macri en la lista de Massa. Uno de esos, Gladys González, que va a ser candidata seguramente, es diputada ingresando en la lista encabezada por Massa. Entonces la verdad es que todas estas cosas que dicen ahora no las decían en el 2013. A ver, esto está haciendo circular el PRO en los últimos días en las redes sociales. Sí, lo que estamos absolutamente convencidos es que no solamente Massa y Macri, sino también Scioli, podrían o deberían hacer una interna entre ellos. Sinceramente son todos tan, pero tan parecidos. No solo son parecidos cuando uno los escucha y la propuesta que ellos tienen, porque en realidad disputan a ver cuál es el más reaccionario y sus ejes de campaña son los mismos. Eligen obviamente ir a bailar en la televisión con sus imitadores, pero no debaten políticamente. Todo el mundo sabe perfectamente que Massa habla con Scioli, que Scioli habla con Macri. La verdad, entre ellos son demasiado parecidos. Esto quedó muy evidenciado también en el debate del domingo, donde Scioli y Macri fueron con una posición muy la y demasiado acordada. Massa y Macri. Massa y Macri, perdón. Scioli no estuvo. Massa y Macri. Y la verdad, la estrategia era tampoco pegarle a Scioli. Convencida, que soy la única diferente a ellos tres. Bueno. La verdad es que no hay nada, digamos, distintivo. Por eso digo, jamás dije que era corrupto. Y si yo era distinta en la campaña, creo que a nadie se le escapó esa realidad. Bueno, y también vos tenías que hacer campaña diferenciándote. Claro, pero además... Era diferente. Yo de ninguna manera voy a disimular las diferencias. No las disimulamos con Massa. Nunca hemos simulado nosotros que pensamos lo mismo en todos los temas. Cuando yo hablo ahí de las posiciones reaccionarias, ustedes recordarán que Massa hacía campaña con el Código Penal. Y competían entre ellos a ver cuál bajaba más la edad de punibilidad de los menores. Y yo me diferencié siempre, me diferencié este año. Estando ya en un acuerdo político y parlamentario con Massa, siempre dijimos en este punto pensamos diferente. Y la baja de la edad de punibilidad de los menores la sostenían los tres y yo sostengo algo distinto. Sin embargo, por eso decía, creo que el mayor valor que tiene la unidad es la unidad desde la diversidad. No pensamos igual en todos los temas. Margarita, está claro que el gobierno no puede pretender que no haya oposición política más allá de Cristina. No puede pretender con esta especie de chantaje de... Debería tener la seriedad y la responsabilidad para saber que lo más importante es tener una convivencia democrática con un sector de oposición como el nuestro. Yo me pregunto si para la Argentina es bueno Cristina Fernández en el Congreso, la Cámpora apostando que el gobierno fracase. La verdad que creo que nuestra oposición es más seria en el sentido de que la oposición no es la que más grita, es la que hace propuestas y eso es lo que nosotros hacemos. Hemos colaborado en muchas cosas con el gobierno cuando nos necesitaron y marcamos límites, planteamos diferencias, ofrecemos alternativas. Me parece que habría que ir camino a una Argentina donde la convivencia democrática sea de esta manera. Por eso, déjame terminar el punto. Perdón, sí. Te decía, no puede pretender el gobierno con una especie de extorsión diciendo que no haya oposición porque si se genera otra oposición distinta a Cristina, está el riesgo de que vuelva Cristina. No abran otra lista opositora porque Cristina puede fortalecerse y puede volver al poder. Ahora, ¿no existe un riesgo de que en esta elección pueda ganar Cristina y efectivamente pueda volver el kirchnerismo? Porque vos has planteado muy claro, más allá de tus críticas en términos económicos al gobierno o la orientación respecto a algunas cuestiones que para vos lo peor sería volver al pasado, volver al kirchnerismo. No existe ese riesgo si, bueno, vos bajo masa tienen ahí una lista fuerte, el gobierno sale segundo o tercero si Cristina se fortalece. A ver, hay que tratar de no caer en la trampa del miedo planteado como estrategia por el gobierno, que son los que dicen, a mí me llama la atención a veces muchos periodistas que me dicen, ¿qué pasa si el gobierno pierde la elección? Bueno, no pasa nada, en las democracias sólidas del mundo los gobiernos ganan y pierden, por supuesto, y a veces perderles viene bien para esmerarse y hacer las cosas un poco mejor. Entonces hay que tratar de despejar esa idea del miedo, ¿qué pasa si pierden? Lo otro es que ni Macri ni María Eugenia Vidal hoy tienen en riesgo sus gobiernos, la gente votó gobierno, los votó a ellos por cuatro años, y ahora lo que se renueva es el Congreso, el Poder Legislativo. Entonces el debate es cuál es la mejor oposición que necesita la Argentina. Hay que tratar de salirnos de las conveniencias de los que compiten y pensar un poco en el país, y en el país creo que lo que conviene es un Congreso compuesto por gente, como decía antes, que marca límites, controla, pero que también propone y colabora. ¿Vos crees, como decía hoy Massa, que efectivamente Cristina va en busca o de fueros o de poder político para que no la investiguen? Yo no estoy convencida que Cristina vaya a competir, creo que tiene más dificultades incluso políticas que las judiciales, ¿no? Además yo tengo una idea respecto de los fueros en la Argentina, que no es tal como vulgarmente se conoce. Los fueros que tenemos son muy limitados, no hay ningún diputado que sea cometido delitos comunes. Los fueros son el poder político. Cuando vos tenés poder político, tenga fuero o no tenga fuero, la justicia no te investiga. Cuando vos estás muerto políticamente, los jueces se te tiran en palomita a agarrar las expedientes. Es más desde lo político que desde lo formal. Eso puede ser que sea así. Me parece que habría que tratar de desalentar esa idea. Yo digo, tenemos que ir hacia una Argentina mucho más normal, donde el funcionamiento de la política tenga que ver con el debate de las ideas. Pero la ves a Cristina más en un proceso de construcción para protegerse de las causas judiciales que con un proceso de construcción político a futuro. El kirchnerismo se ha convertido, más que en un proyecto político, en un proyecto judicial, donde su preocupación, por supuesto, es ver cómo hacen para no ir presos. No tengo ninguna duda que la mayor preocupación es que ella y sus hijos no vayan presos, porque las investigaciones judiciales apuntan en este sentido. Tenemos ya un procesamiento en la causa de los sauces, que es sumamente grave, muy descriptivo de los hechos. Las causas tienen pruebas más que suficientes de los delitos que se cometieron. Va a haber seguramente novedades en los próximos días en otras causas. Así que no tengo duda que la preocupación de ellos es cómo evitar la cárcel. A ver, está el Beto Valdés con algunas encuestas. El otro día mostramos algunas encuestas que estaba manejando el gobierno, Macri. Y esta es una encuesta de quién, Beto, de Hugo Aime. De Hugo Aime, exactamente, que es uno de los consultores cercanos a Sergio Massa. Exactamente. Bueno, a ver qué dice Hugo Aime en su última encuesta. Y plantea varios escenarios. En el primero, digamos, en líneas generales, todos los escenarios son muy favorables a la fórmula Massa-Stolviser. En esta, donde juega Randazzo con Domínguez, se ve favorecido la alianza del Frente Renovador y el GEN, casi con el 30%. Cristina Scioli, el 27,2%. Bullrich González, el 24,6%. Y Randazzo-Domínguez, 7,2%. Y la izquierda, ahí, 5,6%. Pero fíjate con la encuesta esta de Aime, ¿no? Que este es el escenario 1 que plantea Aime. Que no es la encuesta que maneja de isonomía al gobierno, que lo plantea al gobierno más arriba. Pero no importa, en esta misma encuesta de Aime, lo que dice en el gobierno es, mirá, acá hay tres tercios. Mostrá de nuevo la encuesta. Apenas empecemos a caminar un poco y Macri y Vidal se peguen a los candidatos de Cambiemos, porque no son muy conocidos, tanto Bullrich como Gladys González. Nosotros subimos arriba del 30%, dice en el gobierno, y más empieza a desinflarse. Y apenas Cristina empiece a caminar la provincia y la gente empiece a ver al cuco de Cristina ahí, bueno, empieza... Se consolida la polarización. Empieza a desequilibrarse la cosa y esos tres tercios empiezan a volverse más parecidos a lo que hubo en la elección del 2015. Esa es la apuesta que plantea el gobierno, sobre todo, incluso mirando después de las PASO. Es decir, lo que marquen las PASO como elemento ordenador de primera vuelta a lo que sería octubre, casi un escenario segunda vuelta, que es lo que pretende la Casa Rosada. ¿Qué otro? A ver, perdóname, Margarita, ¿cuáles son los escenarios 2 y 3 de Aime? Fíjate que esta encuesta también la ha tomado Cristina para decirle a Randazzo, bajate, porque no me hace sombra, bajate. Acá mire, muy mal, en líneas generales, Randazzo, 7,2 con Domínguez. Después el escenario 2 es Massa-Stolviser, 31,5 contra Cristina Scioli, 29,5 y Bullrich González, 24,8. Es decir, vos fíjate que este escenario, que sería más parecido al de los tres tercios, si bien arranca para Aime con una consolidación y una postura realmente favorable a la alianza de Massa-Stolviser, en la Casa Rosada confían que este es un piso, este 24%, fundamentalmente porque tanto Bullrich como González tienen un bajísimo nivel de conocimiento frente a Margarita, a Massa, a Cristina. Y lo que confían es que el 30% de Cristina es piso y techo. Y que en todo caso, si puede crecer, cambiemos esa expensa de Massa. Por eso han salido con todo a pegarle a Massa este fin de semana. Exactamente, ese es un poco de los objetivos. Eso es lo que demuestra la preocupación que tienen, más allá de las cosas que digan, que hoy le estén pegando a Massa, es porque evidentemente la presentación que nosotros hemos hecho les ha tocado y les ha empezado a preocupar, ¿no? Y el último, Dario. Y el último escenario es sin Cristina, es decir, Massa-Stolviser, 29,6. Mauricio Limagario sería una de las fórmulas más kirchneristas, 25,1. Bullrich González, 24,6. Randazzo Domínguez, 8,1. Otro de los argumentos que utiliza la expresidenta para intentar convencerlo a su exministro del interior para que no compita en las PASO. ¿Y corre en ese riesgo, digamos, que de nuevo el gobierno dice, bueno, está bien, Massa puede estar bien en las encuestas, estaba también en las presidenciales. Un año antes o algunos meses antes, y después apenas empieza a plantearse Cristina o el gobierno, bueno, el que pierde volumen político es Massa, porque muchos de los votos de Massa terminan yendo al gobierno. Primero, tengamos en cuenta que fotografías o planillas como esta, vamos a ver de aquí en adelante, muchísimas y cambiar permanentemente, no hay de ninguna manera un escenario definitivo, ni siquiera hay candidatos definitivos. Pero justo esta de Aimee que es la más favorable a Massa, porque está encuestando a Aimee para Sergio Massa. Sí, sí, yo trato de no darle, digamos, a ninguna un efecto como definitivo de que nos esté planteando cómo van a ser las cosas. Segunda cuestión, ya en la última elección donde la polarización fue muy fuerte, y en definitiva a mí me terminó arrastrando, no arrastró de la misma manera a Massa. Massa, pese a toda la polarización y al apaso que indujo en gran sentido a la polarización, Massa quedó con un veintipico por ciento plantado, lo que lo hacía bastante cerca del resto, en primera vuelta estamos hablando. Por lo tanto, me parece que no había ningún elemento para pensar que en esta elección, que es legislativa, va a haber una polarización más marcada que la que tuvimos en la elección presidencial, donde sí, naturalmente, eso, digamos, va en ese sentido. Y la otra cuestión, que no es menor, que es algo de lo que las encuestas hoy no están dando cuenta, las encuestas hablan de candidaturas y cómo las candidaturas caen en la gente, yo creo que todo este año va a estar muy marcado por la economía de bolsillo. El toque que le hizo al gobierno nuestra presentación no fue ni siquiera los papelitos de colores, fue haber presentado un programa económico que pone en evidencia la mayor fragilidad de este gobierno, que es la desorientación que tienen en materia económica. Hoy un funcionario dice, no le encontramos la vuelta a la inflación en este sincericidio, digamos, pero creo que hay que ver qué es lo que va a ir pasando durante todo el año, cuando a la gente le empiece a llegar la factura de luz, cuando empiece a darse cuenta que su salario no le alcanza, y que el gobierno no sabe qué hacer con la economía. Y nosotros estamos haciendo foco en esa cuestión, porque mientras que el gobierno debate si va Bull y si va González o qué cosa inventa, la verdad es que la gente no puede esperar el proceso electoral para ver qué va a pasar con los precios, los salarios, los alimentos y las facturas. A ver, Gisela Marciota, una pregunta. Estas cuestiones van a pesar en la definición del voto y en perjuicio, obviamente, de un gobierno que no le encuentra la vuelta a la economía. Hola, buenas noches, ¿qué tal? El tema de la polarización, esta extrema polarización que hay, que es la famosa grieta, que no es nueva y que está sumamente instalada y que da la sensación que el gobierno quiere utilizar como estrategia de campaña y que le sirve justamente para no hablar de gestión, no tienen miedo que desde un país, como se llama ahora esta nueva coalición, que queden adentro de la grieta, que se metan dentro de la grieta y que los absorba la grieta, digamos. O sea, ¿cómo hacen para diferenciarse? Porque además, volviendo a la situación anterior a que ustedes anuncian en un país, tanto ustedes, Tolvízar, como Massa, coquetearon alguna vez con el macrismo también. En algún momento se llegó a hablar de una posible... Usted estuvo reunida con Vidal, se llegó a hablar de una candidatura de ustedes con el macrismo. Digo, ¿cómo se diferencian del macrismo para entrar en la polarización y no ser absorbidos por la grieta? Da como raro el lugar que van a terminar ocupando en la campaña para octubre. A ver, ni Massa ni yo coqueteamos nunca con el oficialismo, ni jamás estuvo la consideración de que alguno de nosotros pudiera ser candidato. Sí tenemos los dos una gran relación personal y política con la gobernadora porque la verdad es que la gobernadora se ha hecho cargo de una gestión que realmente amerita toda nuestra colaboración como la hemos tenido durante todo el año pasado en la legislatura, sobre todo a través de nuestros legisladores que acompañaron muchas leyes de la gobernadora. Pero de ninguna manera la posibilidad de que nosotros pudiéramos estar con ellos. Respecto al tema de la grieta, a mí me da la impresión que esto tiene mucho que ver con un armado que pasa hoy en gran medida por las dos partes que son las que instalan esto, que no es otra cosa que un nuevo relato que beneficia por un lado la impunidad de los corruptos y por otro lado la inoperancia del gobierno en atender los problemas centrales de la gente. Ahora, cuando yo me paro y hablo con cualquier vecino y si se los preguntara a cualquiera de ustedes, la mayoría de los argentinos no quiere saber nada con la grieta. La mayoría de los argentinos no quiere quedar entrampado en esta decisión de dos extremos a los que por distintas razones les desconfía. Y la mayoría de los argentinos quiere efectivamente una convivencia democrática distinta y que los políticos nos preocupemos de atender sus problemas y no los nuestros. Eso es cierto, Margarita, pero a ver, ¿a dónde van a sacar ustedes los votos? Porque, Cristina, vos viste las cosas que aparecieron, los bolsos de López, Lázaro, yo, Klender, no importa, contando la plata uno, las cajas de seguridad de la violencia. Difícil que uno le pueda conceder a Cristina el 35% de los votos. No, pero no ha perdido. Pero no ha perdido. No, yo creo que eso no existe. Tiene su 25%, su 30%, tiene amalgamado su electorado. Eso tiene que ver con las conveniencias que el propio gobierno que maneja encuestas está haciendo para inflarla. ¿Vos crees que le está inflando a Cristina? Que el gobierno le está inflando a Cristina. Claro, al gobierno le conviene. Cristina sale en esa parodia de entrevista que hizo la semana pasada y los que alimentan su caudal son los del gobierno. ¿Vos decís que las encuestas están circulando de la muestra a Cristina alrededor del 30% están infladas? Hay mucho, mucho de ficción en eso porque les conviene. Hay dos partes en los dos extremos que hoy se benefician electoralmente. Por eso digo, eso es una irresponsabilidad. Porque pensar en las conveniencias electorales de los sectores y del corto plazo es muy malo para la Argentina. Porque si las encuestas son ciertas uno tiene la impresión de que Cristina tiene un electorado cautivo. De la misma manera que te digo... Que no va a crecer, que no va a disminuir, ¿qué es ese? Y en todo caso, los que están discutiendo tironeándose una parte del electorado es el gobierno y Massa. Yo no veo hoy en la calle que pueda haber un caudal electoral para Cristina en esos términos. Y no lo veo para el gobierno. Insisto porque más allá de las personas que representen al gobierno en las listas, al gobierno lo representa la economía, la inflación, los precios de los alimentos, la factura de gas. Entonces, esas cuestiones también van a ir. Mariana Verona, una pregunta. Margarita, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Me hizo cierto ruido el acto de la semana pasada con Massa en función de que fue un acto claramente de campaña y no estamos todavía en época de campaña y estaría violando la ley? No, primero no fue un acto de campaña, más allá, insisto, de los papelitos. El que pone detalle en la mirada de ese acto, si algo nosotros intentamos demostrar, sobre todo para diferenciarnos de los otros extremos, tenía que ver con la puesta en escena de un equipo técnico, por eso fue la presentación del proyecto económico de urgencia, así es como le llamamos. Hablaron los técnicos, tuvimos el discurso de varios de los técnicos que trabajan en nuestros equipos. Pero, perdón, no se puede hacer una conferencia de prensa en el Congreso, los dos son diputados, digo, en otro escenario, si no fue un lanzamiento de campaña de un espacio político que aspira a ir a las elecciones. Nosotros llevamos casi un mes en la calle con la campaña Bajemos los Precios, porque nos pareció que lo que teníamos que atender es a esa, que esas son las demandas de urgencia que la gente tiene y que la política no está mirando. Y lo que hicimos ahora fue completar eso. La verdad es que venimos trabajando, vienen trabajando sobre todo los técnicos, desde hace mucho tiempo para elaborar el proyecto, que aprovecho y lo digo, lo pueden bajar de nuestra página web unpaís.com.ar, y me parece que está muy bueno para ver la contundencia que tiene, como tenía todo ese equipo que nosotros mostramos. La verdad es que no queremos, y el que vio al detalle el acto sabe perfectamente que esto no era una puesta en escena. Tenía mucho más de contenido y de sentido que de marketing o de farándula. A ver, Pablo de León. Yo me voy para el lado de la justicia. Hubo un momento que el kirchnerismo parecía que estaba todos los días en Comodoro Pi, incluso Cristina, y ahora parece como que era bajado. ¿Te parece que los jueces federales están midiendo la elección y pusieron el freno de mano? Quisiera pensar que no. Lo que ocurre es que tenemos la causa Los Sauces, que fue una causa muy contundente con el auto de procesamiento de más de 20 personas que hizo el juez Bonadio, está pendiente hoy de resolución de la Cámara porque está pelado. La causa Otesur, que viene con dictámenes de los fiscales muy importantes, creo que va a tener novedades en los próximos días. Por lo tanto, me parece que hay mucho movimiento. En el medio se coló Odebrecht. Entonces parece como que las otras causas que venían teniendo centralidad en materia judicial ceden espacio a esta otra discusión que se coló. En Odebrecht, ¿vos crees que la clave está en estos 80 o 90 exfuncionarios del kirchnerismo que estarían siendo receptores de la COIMA, los 35 millones de dólares que pagó Odebrecht en la Argentina, reconocido ya en Estados Unidos? No, no está ahí. O también, digamos, hay balas que pican cerca del gobierno por el caso Calcaterra y exa socio de Odebrecht con el soterramiento del Sarmiento. Sí, por esto y porque además de acuerdo a la información un poco que surgió cuando se conoció el informe de la justicia de los Estados Unidos, la mecánica, la operatoria que tenían para el pago de los sobornos no era directo a los funcionarios sino a los intermediarios. Entonces hay que tener cuidado porque me parece que van a aparecer figuras intermediarias. Una preocupación del gobierno tiene que ver con Arribas. Como intermediarios porque Arribas no era funcionario el actual titular de la AFI. El juez en un momento dijo, no, pero este no era funcionario, no, pero es que ellos dijeron que pagaban intermediarios. Que hacían gestiones ante... Entonces ahí va a haber que ver exactamente quiénes fueron los intermediarios y los intermediarios eran intermediarios de quién. La discusión es quién coimeó al kirchnerismo pero además quiénes hicieron las gestiones para coimear al kirchnerismo. Digamos, quiénes traían si eran empresas grandes y si había sido también la empresa del primo del presidente. Otra cuestión que hay que tratar de no sobredimensionar lo que puede significar Odebrecht porque a mí lo que me preocupa es que hoy parece que todo se mira ahí como si la justicia argentina no pudiera investigar toda la corrupción que hubo durante estos años en la Argentina dependiendo de eso. Parece que solo investigamos y se conoce lo de Odebrecht. No, miren, acá hay mucho... Yo presenté una de las... Yo presenté cuatro escritos creo en los temas a Odebrecht. Uno fue porque recibí en un momento una información anónima que era justamente sobre el tema de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas. Sí. Esa información, esa denuncia que yo recibí tenía información tan pero tan precisa de quienes habían participado como había sido el negocio. Yo tal cual la recibí la presenté en la justicia. es por la cual el juez Casanelo la semana pasada hizo un allanamiento. Ahí estaban los nombres de las coimas de quienes habían cabrado coimas y demás. Bueno, ahí está alguno de los intervinientes por supuesto y están los montos porque ahí lo que hubo te acordarás fue una sobreprecios que de la primera licitación a la otra la adjudicación. Bueno, la verdad es que se puede investigar todo eso y me parece que el juez Casanelo lo hizo y lo hizo bien con el allanamiento. No hace falta ni siquiera esperar que vengan y nos cuenten. A ver, algunos nombres, ¿no? Algún ping-pong. Gusto. Hoy el gobierno y Carrió, ¿no? Salió a decir bueno, pero Gusto estuvo con Cristina nunca votó a Macri en el 2015 la votó a Margalita Stolbizer y ahora va a ser la misma alianza que hizo en su momento. Referido a que va a tener algún apoyo de Stolbizer Maza en la ciudad de Buenos Aires. ¿Están hablando con Gusto? Bueno, yo estoy a la espera que Gusto yo tengo una relación con Gusto personal y política de hace mucho tiempo. A mí me parece un dirigente excelente en realidad de esos que ningún partido podría darse el lujo de desperdiciar. No entiendo cómo los Cambiemos realmente están desperdiciando una figura como Gusto. Pero yo estoy a la espera de que él defina su relación con Cambiemos. A mí me parece que es un excelente dirigente una persona que tiene una proyección de futuro que además tiene capacidades y honestidad que son los valores que la política debería rescatar aún con las diferencias que tenemos. Me parece que es bueno que la política tenga gente como Gusto jugando. O sea, que puede haber un diálogo tendiente a que vos le brindes el apoyo a Gusto de la ciudad de Buenos Aires. nos hemos visto y hemos conversado siempre. Lo que es inentendible son los descalificativos de Carrió cuando en un momento estuvieron juntos. No son esas cosas que hace el gobierno ahora. Con los mismos que estuvo antes los descalifica después. ¿Y qué te pasa con Lilita Carrió? Que pueden ser bueno en algún momento tenían una relación muy cercana hoy están muy distanciadas. ¿Qué te pasa con Lilita? Que algunos dicen bueno Lilita está ahí y de hecho le marca la cancha al gobierno cuando tiene estos conflictos de intereses o cuando tiene contradicciones morales. Tanto Carrió en la última década como vos también ha marcado mucho la agenda de la lucha contra la corrupción. ¿Qué te pasa hoy con Lilita? A mí nada la preocupación la debería tener Macri. ¿Por qué? La verdad es que para mí no ni me va ni me viene lo que Carrió diga. Ellos deberían estar preocupados por supuesto. Carrió alguna vez fue parte del gobierno de la Alianza también y fue una de las que prematuramente también debilitó al gobierno de la Alianza y yo siento que hoy juega un poco eso. Tiene esa relación con su propio gobierno muy difícil de entender ¿no? Pero para vos estás diciendo que Carrió en vez de de alguna manera porque algunos dicen bueno es positivo lo que hace señala los hechos de posible corrupción y demás vos estás diciendo no ojo lo que está haciendo es debilitando el gobierno. Hoy debilita Carrió más al gobierno de lo que lo debilitan los demás Cristina los alimenta Carrió los debilita entre otras cosas porque Carrió son las cosas inentendibles sale por la televisión a decir que el gobierno está lleno de cómplices yo digo como mínimo tener que ir y sentarte con Macri y contárselo a Macri la verdad que le mande a decir los mensajes que le manda Carrió a decir a Macri a través de la televisión es como bastante inentendible hoy le bajó el tono Carrió le bajó el tono al tema de la AFI las denuncias bueno tuvo que salir a decir no me espiaban dijo que no la espiaba la AFI en Paraguay todos los periodistas que la pasean por televisión para que diga una cosa digan también que está diciendo ahora no en realidad no me espiaban hoy tiene un tweet lo tenés ahí el tweet donde dice Elisa Carrió que no la espiaba que la AFI en Paraguay no la espiaba ahí está la AFI no hizo un seguimiento de mi viaje a Paraguay Gustavo Arribas me presentó un informe satisfactorio Arribas es el número uno de la agencia escándalo de toda la semana pasada paseando por todos los medios para hablar del seguimiento que le hacía la AFI para hoy decir no a través de un tweet me interesa que veas un poquito lo que dijo Estela Carlotto no volvíamos a discutir acá en la mesa pero mirá lo que dijo Estela Carlotto que a muchos sorprendió porque Estela Carlotto más allá de sus posiciones firmes ha tenido siempre una posición mucho más moderada que Ebe de Bonafini pero dijo esto de Macri ¿Qué opinión le merece el acto por el 25 de mayo el desfile cívico-militar que se resuelve? Un bochorno un bochorno yo no lo vi me enteré indirectamente y creo que es claro si se les da espacio a estas personas creyendo que tienen verdad y que en realidad están queriendo liberar a los asesinos de sus cargos y tenerlos en la calle para que luego ocupe nuevamente el país fue un bochorno ese desfile pero yo digo un dicho para resumírtelo si pudimos con Videla vamos a poner por Macri si pudimos con Videla vamos a poner por Macri si no es una buena comparación me parece de ninguna manera no sé qué es lo que la lleva a Estela Carlotto a decir eso que por supuesto conmueve y duele porque es una persona a la que uno aprecia y respeta pero me parece que no es una comparación que realmente sea procedente Margarita gracias por haber estado esta noche gracias por la invitación muchas gracias mira justamente